Bueno, yo estoy estudiando biología marina. Bueno, yo de chiquito veía muchos documentales o programas como Discovery o National Geographic y veía más, me llamaba más la atención todo esto sobre la preservación de los animales y sobre todo lo que hacen los programas estos son sobre los ecosistemas marinos. Entonces, por eso me quedó el gusto de la preservación y esta parte. Esa carrera se estudia en San Antonio Este, que queda en Río Negro. Es una ciudad costera que está sobre el Golfo San Matías. En realidad está sobre la Bahía San Antonio, que es como sería un golfo dentro de un golfo. Y está a 15 kilómetros de las grutas y a 1.200 de acá. De hecho, yo las primeras noches en las que no tenía amigos, las sufrí. La primera noche, esto lo sabe poca gente, llegué al punto de llorar por sentirme solo. Yo me considero una persona muy familiera. De hecho, la mayor parte de mi familia es de San Francisco. Yo la mayoría de los domingos los pasaba en San Francisco con mi abuela. Y de la nada pasé a irme a 1.200 kilómetros y no verla durante... Y ponerla cinco meses. Es una diferencia. ¿Te adaptaste a ese clima, a ese lugar? Sí, pero no. Yo tenía el pelo largo y ahora, si bien me lo corté, era un problema. Yo tuve que empezar a usar gorra porque con el viento y el pelo largo molestaba. Todo el tiempo hay viento y hace un frío. Ingresante soy el único. Después yo vivo en una residencia que hay otro chico más que es de Córdoba, que es de Los Antares, creo. Hay cerca de Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita. Pero sí, hay gente de todos lados. En mi grupo de amigos hay uno de Salta, uno de Santa Fe, uno de Tucumán y uno de Mendoza. No hay ni uno cerca. En los primeros años tengo pensado quedarme ahí, en la localidad donde estoy estudiando en estos momentos, porque sinceramente todavía no me lo plantee. Por ahora tengo pensado quedarme ahí porque también es un golfo que tiene muy poco reconocimiento. Y cuando te pones a investigar algo, una especie o algo, más a profundidad, podés llegar a descubrir hasta especies nuevas. Yo sueño con tener un programa de National Geographic. Es difícil llegar, pero con sueño, con esfuerzo, a lo mejor lo logramos. La carrera dura cinco años y después tenés la tesis. Pero lo normal de la carrera es hacerla en ocho. ¿Para qué te habilita tu título una vez que te recibas? Que es biólogo marino, ¿verdad? Sí, bueno, te habilita para distintas cosas. Podés ayudar en la producción de biotecnologías, podés trabajar en la preservación de animales, podés investigar la conducta de los animales para proponer una nueva forma de preservación, o podés hacer análisis ambientales del impacto ambiental que va a tener una empresa que se genere cerca del mar o en el mar como si fuese un pozo petrolero. Yo me veo más por el lado de la preservación porque es lo que me gustó desde chico. ¿Económicamente se vive, se reconoce este tiempo de estudio que estás dedicando? Y bueno, después ponerle esa tarea de preservación, ¿se hace de manera independiente o tenés que estar vinculado a una empresa? Se tiene que estar vinculado a una empresa, acá la más común, la más grande es el CONICET, es una empresa que está desde el Estado, pero también en la localidad que estoy yo está el CIMAS, que es el Instituto de Ciencias Marinas, que también es una institución aparte que realiza el trabajo, los trabajos que contrata a biólogos marinos para que realicen el trabajo. Claro, ahora estoy teniendo biología, que estoy viendo toda la composición celular y esas cosas, que tampoco es lo más parecido a un animal que puedo llegar a ver, pero después estoy viendo química inorgánica y matemática, que no son lo que yo fui a buscar, pero después en la carrera cuando vas avanzando, ya en el segundo trimestre tenés geología, que ya ves la composición de las rocas marinas, después en el segundo año tenés botánica, que ves todo lo de las algas, invertebrados, que ves todos los invertebrados marinos, pero por ahora no veo nada de eso. Venir a Devoto, encontrarte con tu familia, tus amigos, es tomar aire fresco y seguir. Sí, sí, más que todo es aliviar un poco el sentimiento este de extrañar, porque no es fácil estar a 1200 kilómetros solo, si bien tenés amigos tenés que empezar una vida de cero.